Por la blanda arena Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencios Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustias te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caráculas marinas La canción que canta en el fondo oscuro del mar La carácula ¿Qué vas a ir con cine con tu soledad? ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma Y te está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños Dormida alfonsina Vestida de gran Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma nodriza en paz Y si llama a él Y si llama a él No le digas Que estoy Di que pido Te vas a ir con cine con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? De una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma Te requiebra el alma Y te está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños Dormida alfonsina Vestida de braz Vestida de braz Vestida de braz Vestida de braz Vestida de braz